Hola, mi nombre es Gabriela y soy estudiante de la Barrios. Les quiero comentar sobre el proyecto UGB Verde que nace en el 2016 con una visión y búsqueda de la preservación del cuido del medio ambiente. Al minimizar la contaminación, fomentar el reciclaje, lograr el ahorro de energía y reducción de la huella de carbono para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona oriental. Entre las acciones que se trabajan en este proyecto están las acciones energéticas de educación ambiental y disminución de residuos. Entre las acciones energéticas que se han realizado están los polarizados ecoamigables y los paneles solares que generan un aire más limpio. Sabían que hasta la fecha se han tratado 65.19 toneladas de CO2. Esto equivale más o menos a 1.671 árboles sin talar. También se han realizado webinars para compartir temas ambientales y han participado más de 400 personas. Asimismo, se ha creado el podcast UGB Verde, donde se abordan diferentes cápsulas ambientales. Desde el año 2018, las cafeterías de la universidad han dejado de utilizar pajía. Si lo ponemos en números, esto sería más o menos 250.000. Y en las estaciones de reciclaje ubicadas dentro de la universidad, desde el año 2016 al 2021, se han reciclado un total de 28.875.8 kilogramos. Con la ecotienda se han reciclado aproximadamente 2.000 kilogramos entre latas, botellas, papel, aluminio y hierro. También se han realizado jornadas de reforestación sembrando cerca de 1.200 árboles y recolectado 30.180 semillas para la implementación de viveros y reforestación de áreas áridas. El proyecto más reciente que podemos mencionar es el Bici Parking Eco UGB, en donde las personas pueden parquear su bicicleta, reconociendo la importancia de usar medios de transporte alternativos en donde se contribuye a la ecología y la salud de las personas. Gracias a nosotros los estudiantes, los docentes, el personal administrativo y la comunidad de la zona oriental, este proyecto ha ido creciendo. Pero se requiere del apoyo de todos y todas. Únete tú también, porque pequeñas acciones, grandes cambios.